El ex candidato presidencial, José Antonio Meade, reapareció junto a Julio Díbella y la imagen se viralizó de inmediato, pues su nuevo look impactó al mundo virtual, tanto que los memes no se hicieron esperar. Y es que luego de que el pasado 1 de julio el ex candidato por el PRI reconociera que las encuestas de salida no le favorecían y declaraba que Andrés Manuel López Obrador era el vencedor de las elecciones presidenciales, se alejó de los medios y se fue a descansar. Lee también, descubre la verdad detrás del mi avión en Pasebok desde ese entonces se había alejado de los medios, pero esta semana decidió reaparecer en una imagen publicada por su ex coordinador de redes, imagen que sorprendió bastante al lucir una descuidada barba con todo y sonrisa incluida. A raíz de esto los cibernautas no desaprovecharon la oportunidad y lanzaron sus mejores ideas para hacerle unos cuantos memes como bienvenida después de este largo descanso. Acá te dejamos los mejores. Después de esta sorpresa muchos están ansiosos por saber cómo reaparecerá Ricardo Anaya. ¿Tú qué crees? Lee más, virales, de dónde surgió el meme de Obligame Pro. ¡Suscríbete al canal!